¿Pero él compró el Bugatti sí o no? Los churres los tengo franqueando en Ducati Y meo el Bugatti En tu velorio me lo mamocati Me subo en la capota y meo el Bugatti Llámame el camarero Mane 10 tarjetas pa' gastar Efectivo y leche pa' botar Sácalo tof, vamos a explotar No tengas miedo, vamos a gastar En la calle te arrabian de amor, ratatá Logretti prendido a fogar, ratatá No me compare con fulano de tal, no Con fulano de tal Le mandé a los quechon en tiempo real Y ni así me pudieron llegar Yo, bye, 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 bye Yo te dije bye El que dude que tengo un Bugatti Que llame pa'l dealer sin asumar Después de la mierda que hablaste Tírate el DM que quiere grabar Miñeme en el culo de tu mujer Es que voy a grabar En la cintura yo tengo la Thompson Leyenda como Maggie Johnson Doy la para como Randy Johnson Los mato de tres como Thompson El churro es más fino Y un Bugatti te doy a ti Te quito de gratis En tu velorio me lo mamocati Me subo en la capota y meo el Bugatti Y meo el Bugatti En tu velorio me lo mamocati Me subo en la capota y meo el Bugatti Y meo el Bugatti Los churros los tengo franqueando en Ducati Y meo el Bugatti En tu velorio me lo mamocati Me subo en la capota y meo el Bugatti Lo difícil no es llegar Es mantenerse Mientras más me tiras más me creces Todo cacho no pago interés En la vuelta corona Me siento en el trono Si tú estás batido te monto en los colos Me echaron a bonos A bonos Despegando la capa de ozono Esperando que nazca mi nieto Pa' regalarle un Ferrari Tú no estás viendo Que mis hijos ya van a embugar Y el número uno desde el 2011 Acelero el chirón con los once En tu cuenta tenía 50 cent Y en la mía yo tengo un Beyoncé El chirro es más fino Y un Bugatti te diga a ti Te quito de gratis En tu velorio me lo mamocati Me subo en la capota y meo el Bugatti Y meo el Bugatti En tu velorio me lo mamocati Me subo en la capota y meo el Bugatti Y meo el Bugatti Los churros los tengo franqueando en Ducati Y meo el Bugatti En tu velorio me lo mamocati Me subo en la capota y meo el Bugatti La cadena de ustedes son mueca Lo que yo tengo en el cuello Una paella de diamantes Un moro de guandula en el cuello Si mi vida fuera un dibujo Yo fuera un cuadro de Jean-Michel Basquiat El que ha llegado más lejos En la carrera va bien Dos motores y 16 jarres Dos cucharas Y cuatro tenedores La ciencia a otro nivel callejero Controlando